Donde, donde corazón responde, dime donde se esconde la razón de la alegría, te lo pido por favor. Dilo, dilo, sin perder el hilo, dilo, siempre tranquilo, la razón de la alegría, nada más es el amor. Eso, 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 eso es el amor. Eso, 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 solo el amor. Eso, 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 eso es el amor. Eso, 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 siempre el amor. Mucha gente busca solamente de manera urgente el respeto por la fama y por la prosperidad. Pero hay cosas mucho más hermosas y además más valiosas, el respeto de lo mismo, el amor y la amistad. Eso, 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 eso es el amor. Eso, 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 solo el amor. Eso, 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 eso es el amor. Eso, 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 eso es el amor.